Radio Cristo Rey presenta Un especial de Nuestra Señora de los Dolores desde la cuna de la Independencia de México Dolores Hidalgo La Dolorosa de Nueva España Los cervitas impulsaron el culto hacia Nuestra Señora de los Dolores en el siglo XIII principalmente en España e Italia ya que se había aparecido el 15 de agosto de 1233 ante siete jóvenes en la Capilla de los Laudantes en Florencia, en Italia Para el siglo XVI el arte ya había exaltado las representaciones virginales de la Mater Dolorosa de modo tal que al ciclo pasionario de Cristo se le agregó el de la Virgen de los Dolores En los últimos años del siglo XVII ya era la patrona del gremio de pintores novohispanos Este culto fue extendido y sostenido por la Reina Mariana madre de Carlos II lo difundió con especial devoción por todas las posesiones españolas gracias a los jesuitas y del posterior apoyo del Papa Inocencio XI fue muy grande el impacto que causó esta promoción en América de la Dolorosa Sobre don Álvaro Decio de Campo en 1680 se instituyó el rezo de Nuestra Señora de los Dolores en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México En 1681 el General Jesuita Juan Pablo Oliva ordenó la fundación de congregaciones devocionales en torno a Nuestra Señora de los Dolores comenzando en el mismo Máximo Colegio de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México entonces don Álvaro Decio de Campo egresado de ese máximo colegio allá donde estudió ese fue el germen devocional que influyó en su época y en su momento así tuvo a bien denominar tanto a su cabecera parroquial y a su nuevo poblado congregación de Nuestra Señora de los Dolores entendiéndose congregación como un sinónimo de Santa Hermandad cofradía o grupo devocional además de colocar a la Santísima Virgen de los Dolores como Virgen Tutelar de su Templo y Santa Patrona de su Poblado hacia el siglo XVIII vamos a ser más específicos cuando llega don Miguel Hidalgo a Dolores él arriba aquí el 3 de Octubre de 1803 va a ser cura del pueblo de Dolores aproximadamente 7 años que encuentra el Padre de la Patria en torno a la devoción de la Dolorosa él encuentra una cofradía perfectamente organizada sí la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores era de gran importancia pues representaba a lo más granado de la sociedad peninsular y criolla del pueblo de Dolores la cofradía se encargaba de mantener y fomentar el culto de la patrona del pueblo a lo largo de todo el año de lo recaudado organizaban sus festividades y las intenciones de misas la cofradía era propietaria de algunas fincas que arrendaba parte de ese dinero lo prestaba a rédito y lo obtenido se destinaba en diferentes actividades del culto los cofrades intercambiaban información estaban enterados sobre los acontecimientos de España y la metrópoli nobohispana los mayordomos que encabezaban la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores eran laicos el párroco podía intervenir casi siempre a petición de los cofrades Miguel Hidalgo pronto estuvo al tanto de sus actividades y además supervisaba y aprobaba sus cuentas una vez al año sí, se llevaba contabilidad de todo a las festividades de Nuestra Señora de los Dolores en Semana Santa y en Septiembre le antecedía una novena con misa y rosario se exponía al Santísimo todo el día con música de cámara el mero día de la fiesta se celebraba una misa solemne con tres padres por las noches de la novena esta parroquia se iluminaba con candiles lamparillas de aceite o quinqués desde el atrio hasta la punta de sus torres Don Miguel Hidalgo como les comenté hace rato supervisaba todo esto en la víspera y fiesta había cohetes y mucha piloteña todo esto se anunciaba previamente con programas pegados por las esquinas del pueblo había músicos toda la novena la filarmónica de Don Miguel Hidalgo la dirigía José Santos Villa un primo lejano del señor cura también recorrían las calles tocando había aguas frescas de frutas en esa época pues cada casa tenía una huerta con limones, naranjas, limas, granadas y un postre de lujo era la nieve para quienes participaban en las tareas principales el señor Hidalgo y sus clérigos disfrutaban de la fiesta del buen desarrollo de la misma se encargaban los cofrades y el padre José María González mayordomo de la cofradía en ese tiempo en que estuvo aquí Don Miguel Hidalgo de 1803 a 1810 el padre Hidalgo también revisaba y mejoraba la parte musical pues es sabido que Don Miguel Hidalgo le caracterizaban los dotes musicales tocaba excelentemente bien el violín y el piano por nota, no era lírico al arribar aquí a Dolores el padre de la patria en 1803, 3 de octubre ¿qué detecta? detecta la extrema pobreza y miseria en la que viven los nativos de la región esta era una región otomichichimeca más que nada otomí entonces Don Miguel Hidalgo se va a dar a la tarea de ayudar a la gente del pueblo de Dolores que no vivan en la miseria que no vivan en la esclavitud si algo sacaba de quicio al señor Curri Hidalgo era la opresión la soberbia de los españoles poderosos la miseria siempre vio por los más vulnerables ¿qué va a hacer el padre Hidalgo cuando llega a Dolores? en relación a estas festividades que les comenté se va a dar a la tarea de organizar la escuela de artes y oficios hay que enseñarles un arte a la gente de Dolores y de la región hay que enseñarles a trabajar a salir de la miseria ¿qué les va a enseñar el padre Hidalgo en esta escuela de artes y oficios? les va a enseñar carpintería a hacer muebles rústicos y coloniales les va a enseñar herrería a fabricar bancas puertas ventanas de hierro forjado hierro fundido curtiduría la industria de León Guanajuato a curtir las pieles de los animales para hacer guaraches zapatos prendas de vestir que no anden descalzos ni desnudos les va a enseñar a criar el gusano de seda de donde le llegaban gusanitos a don Miguel Hidalgo cada año salía un galeón un anao de China pasaba por las islas filipinas llegaba a Nueva España por el puerto de Acapulco y hasta Dolores le llegaban al señor curidalgo estos gusanitos esa técnica milenaria de manejar el gusano de seda incluso algunos ornamentos de sacerdote del señor curidalgo era de la seda que daban sus gusanos que se come el gusano para producir la seda don Miguel Hidalgo planta aquí en Dolores las moreras las moras el gusanito se come la hoja de la mora no el fruto y produce una de las mejores sedas del mundo les va a enseñar el cultivo de la uva ustedes actualmente ven por ahí en las redes sociales muy de moda los viñedos en Guanajuato el valle de la independencia pues ese es un legado que nos deja don Miguel Hidalgo recuerden que los sacerdotes eran los que tenían acceso a los viñedos para fabricar los vinos de mesa los vinos de consagrar les va a enseñar a producir miel don Miguel Hidalgo ordena le traigan enjambres de abejas de La Habana, Cuba aquí a Dolores llegaban por el puerto de Veracruz y enseña a los nativos a manejar los apiarios para producir miel hace rato les comenté de que un postre de lujo en la época era la nieve la nieve de sabores desde muy atrás es ese legado que tenemos también aquí en Dolores la fabricación de las ricas nieves de sabores por ahí me dijo un niño en la época del padre Hidalgo no había refrigeradores no, pero había gente muy sabia observaban el cielo veían cuando iba a caer una helada sacaban unas tinajas de agua a la intemperie en la mañana amanecían hechas hielo lo picaban y se le agregaba la fruta se le agregaba los sabores y para mantenerla hacían unos horadaban unos agujeros valgase la expresión en el piso a un lado de los pozos donde el agua está muy fría y ahí se mantenía la nieve por varios días o para el día de la festividad cuál era la nieve preferida del señor Curio Hidalgo están los registros que le gustaba mucho la nieve de zapote negro sí qué más les va a enseñar don Miguel Hidalgo en esta escuela de artes y oficios perdón les va a enseñar música lo que comenté hace rato él revisaba la parte musical de las festividades de Nuestra Señora de los Dolores le forma a la gente de Dolores una banda de música una orquesta se le encarga a su primo que viene a vivir aquí a Dolores a José Santos Villa él es el músico mayor el encargado de ensayar la banda de música en las tardes con ella amenizaba aquí las misas en el coro donde ahora está el órgano tubular porque ese órgano no estaba entre 1803 y 1810 el órgano data de 1923 lo traje donde Alemania entonces con esta orquesta amenizaba las misas allá anda el señor Cuidalgo con su orquesta en San Miguel en Querétaro en la Ciudad de México llevándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Guanajuato en León vamos a San Juan de los Lagos a llevarle las mañanitas a la Virgen en su festividad entonces como les comenté hace rato él por nota por partitura revisaba le encantaba al señor Cuidalgo revisar la parte musical en honor a la patrona de la ciudad Nuestra Señora de los Dolores son dos festividades las que tiene el mero 15 de septiembre y un viernes antes del viernes santo en Cuaresma el viernes de Dolores entonces como ustedes pueden ver tenemos esta tradición centenaria desde la fundación de la ciudad 20 de septiembre de 1710 en que se separa de San Miguel el Grande hoy San Miguel de Allende y tenemos más de 300 años festejando pues a quien más a la patrona de la ciudad a la Virgen de los Dolores que nos dejó don Álvaro de Sio de Campo el viernes de Dolores en Cuaresma como ya les platiqué pues se hace esta festividad y aparte se baja a la patrona del altar mayor para recorrer las principales calles de la ciudad se hace esta procesión esta peregrinación con motivo de la pandemia no se ha llevado a cabo dos años pero se hace esta procesión por las principales calles de la ciudad las casas se adornan con los colores de la Dolorosa blanco y morado se ponen moños de papel de china porque es una bendición por donde va a pasar la Virgen las señoras que tienen plantas macetas en su casa sacan las plantas a la calle las macetas con las flores para que la Virgen a su paso les dé la bendición entonces se hace el recorrido por las principales calles de la ciudad y la imagen tutelar la imagen original regresa aquí a su templo se vuelve a colocar en el altar mayor y termina esta procesión con la misa última de 8.15 de la noche y la festividad del 15 de septiembre esa aquí en Dolores esa festividad no la hacemos el mero día válgase la expresión ¿por qué? porque se atraviesa la máxima fiesta cívica de los mexicanos el grito de independencia entonces en Dolores tenemos la tradición de que tiene que venir el presidente de la república una vez durante su mandato una vez durante su sexenio a encabezar la ceremonia del grito cuando no viene el presidente envían un representante algún secretario de estado el de marina el del ejército el de agricultura entonces es mucho el movimiento de autoridades civiles en la festividad del 15 de septiembre y con permiso de la mitra la fiesta se traslada para el último domingo de ese mes no deja de celebrarse no deja de festejarse pero se deja para el último domingo de septiembre con pereza de la llave